Vamos a profundizar un poco más y vamos a tomar contacto con el doctor en ciencia política, Antonio Cardarello, para analizar esta decisión. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué primera lectura haces de esto que acaba de decir el ministro? Hola Miguel, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, esta declaración de Astori, bajarse de la candidatura, un poco que viene a empezar a esclarecer el panorama de competencia del Frente Amplio, que era el que menos claro estaba en cuanto a la materia de cuáles definitivamente iban a ser los precandidatos que iban a ir por esa candidatura a la presidencia de la República. Como bien lo señalabas, Astori reconoce la falta de adhesión en los sondeos de opinión pública, pero yo le agregaría también la falta de adhesión de otros sectores a esta posibilidad. Conocido es que mantuvo conversaciones con el expresidente Mujica, que le solicitó su apoyo por declaraciones que había hecho Mujica en su momento, de que eventualmente lo apoyaría para contrarrestar una candidatura del hoy intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Bueno, finalmente ese apoyo no se concretó y eso yo creo que fue como un poco el punto de inflexión que empezó a desbibujar o a desinflar la eventual candidatura del ministro de Economía. Antonio Rosario Rodríguez te saluda, buenas noches y te hago una consulta respecto a estas declaraciones del ministro de Economía. No lo ha dicho, seguramente vuelve del viaje y va a mencionar cuál es su estrategia política, en base a quién apoyaría su sector, el Frente Liber Sereñi, de cara a esta interna del Frente Amplio. Según tu percepción, en base a los nombres que ya están sobre la mesa, ¿qué figura puede ser la elegida por el Frente Liber Sereñi? Hola, buenas noches. Bueno, en algún momento trascendió, incluso en prensa, que algunos dirigentes del Frente Liber Sereñi estarían dispuestos a apoyar la candidatura de Daniel Martínez. Y otra posibilidad que se ha manejado, otro nombre que hace tiempo viene puntuando también en las mediciones de opinión pública, cuyo nombre se maneja con cierta insistencia, es el del presidente del Banco Central, Mario Vergara, quien declaró que iría por una precandidatura, lo ha hecho hace pocos días, en el caso de que Astori no fuera el candidato, en el sentido de que tanto su candidatura como la de Astori vendría a representar un poco lo mismo, un poco dar paso a la continuidad del equipo económico, lo que ha sido la estabilidad del manejo de la economía en estos años de gobierno de Frente Amplio, que ha estado centrado en la figura de Astori, la cual Vergara ha jugado un papel central como presidente del Banco Central, fue su secretario y también ocupó la titularidad de la cartera de economía. O sea que podría ser entre esas dos opciones la que eventualmente se definirían los dirigentes del Frente Liber Sereñi. Parecía poco probable que Astori compitiera en un escenario donde también compitiera Daniel Martínez, dado que están disputándose prácticamente dentro del mismo espectro ideológico o apostando a nichos de votantes que están muy superpuestos. Entonces esto como que despeja un poco más el panorama de eventualmente cuál va a ser la contienda, cuáles van a ser los verdaderos candidatos los que tienen realmente chances de alcanzar esa candidatura. Antonio, por último, brevemente, vos compartís el argumento que él repitió más de una vez que sirvo más al país siguiendo como ministro de Economía que siendo candidato. Sí, bueno, eso sin duda y eso lo ha demostrado la experiencia. Astori fue clave en la primera elección que gana el Frente Amplio. Pero recordemos que Vázquez, entonces, ya claro candidato, antes de las internas hace el anuncio que en el caso de ganar la presidencia, su ministro de Economía va a ser Daniel Astori. Recordamos que en esa época estaban bastante distanciados, venían de un enfrentamiento duro en el año 99, no estaban tan cercanos como sí lo están ahora. Y ese momento fue un punto fuerte en la campaña, que no quiere decir que solo ganara Tabaré Vázquez, solo ganara el Frente Amplio en esa oportunidad por eso, pero sí fue un espaldarazo muy importante. Y en el 2009, la figura de Astori, que fue precandidato, que compitió con Mujica, digamos que todo lo que significó el lanzamiento de la fórmula Mujica Astori, le dio una posibilidad al Frente Amplio, una potencia que había quedado un poco en entredicho cuando se conoció el resultado de aquella interna en el 2009. O sea, todos reconocen, tanto Tabaré Vázquez como Mujica, que Danilo Astori es alguien que es necesario tener en el gobierno, es necesario para gobernar, no ha demostrado en la práctica ser un candidato tan atractivo para el electorado Frente Amplio. Bien, Antonio, te agradecemos este contacto por el día de hoy con BTV Noticias. No, por favor, gracias a ustedes. Momento del capítulo deportivo, ya viene Juan Pablo Taibo, ya regresamos.